Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes este programa. Según diversos estudios, los casos de ansiedad entre los españoles han aumentado como consecuencia del desempleo y la incertidumbre económica. ¿Pero saben exactamente qué es la ansiedad y cómo controlarla? ¿Han experimentado alguna vez el terror de un ataque de pánico? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo, pero antes vamos como siempre a escucharles a ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Pues miedos irracionales, ¿verdad? Del producto de las neurosis y de cosas desconocidas. Siempre lo desconocido nos da miedo, ¿verdad? Y preferimos estar en lo conocido, que lo sabemos más seguros con la gente, con el arropo de la gente. Es cuando una persona tiene miedo a realizar una actividad. Yo explicaría un ataque de pánico pues en un estado en que no te puedes controlar. Digamos que, como yo siempre digo, tenemos un inquisidor en el cerebro que hace taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca de miedo, de ansiedad en la persona. Un estado de ánimo pues es el producto de los miedos y las inseguridades de nervios. Realmente, un ataque de ansiedad es cuando alguien quiere efectuar algo que le produce miedo y le produce un ataque de ansiedad, sea un ejercicio físico, un deporte de riesgo o simplemente el ir a trabajar un día. La ansiedad te la definiría como una persona en un estado en el cual, vuelvo a decir, no tienes el control sobre ti mismo y te dan pues como que puede producir taquicardias y es una sensación muy, muy desagradable. Hay muchas personas que lo exteriorizan diferente. Hay personas que tiendan hacia el llanto, la angustia, otras personas que por el contrario se retraen y hacen una depresión como tal, una catatonía. Pues en estos momentos, mira, la falta de trabajo a mucha gente, seguro. La falta de estabilidad en un futuro y los temas emocionales también mucho, ¿verdad? Inseguridades, pues claro. Pues sobre todo psicológicos, es todo de cabeza. Pues el estrés, el estado de vida que llevamos, el no poder controlar, no poder controlarnos nosotros mismos. El intentar hacer algo y no poder hacerlo. El no saber decir no muchas veces a muchas cosas. El estrés, el miedo. Generalmente son miedos a situaciones que le causan angustia. Sobre todo el tema del materialismo. Cambiar el dinero del materialismo, no darle esos valores que crean. Seguimos en una vida de consumo horrible. Entonces estamos vacíos, enfermos. Somos como personas de corcho. Entonces pues, pues es un poco aprender. Cada uno tenemos que aprender o reaprender los valores que realmente es lo que nos interesa. Lo mejor es superar cada uno sus propios miedos. No puedes vivir con miedo. Y así puedes luchar contra tu propia ansiedad. Son tus propios fantasmas los que crean tu ansiedad. El que las personas deberíamos de necesitar el calor humano para vivir. El no ser egoístas y ayudar a los demás. Porque cuando tú ayudas a otra persona, te estás ayudando a ti mismo. Primero, ¿cuál es la fuente de sus miedos, de su origen? Y relacionarse, tener una buena calidad de vida, hacer deporte. Básicamente es eso, la ansiedad manejable. Dependiendo de cómo uno conozca qué es lo que está provocando esa situación de ansiedad, es la pauta. Interesantes, como siempre, esas opiniones. Pasamos en este momento a conversar sobre ansiedad y ataques de pánico. Con nuestra invitada de hoy, Ingrid Bell, licenciada en psicología. Muy bienvenida. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Ingrid, te vamos a hacer algunas preguntas de unos temas que son importantes y que hay que darle una respuesta acertada. A ver, a ver si puedo contestarte. Muy bien. ¿Qué es la ansiedad, Ingrid? Bueno, la ansiedad es una respuesta adaptativa que tiene nuestro cuerpo para avisarnos de que hay algún peligro cercano de un objeto o una situación. El problema aparece cuando ese peligro no es real o esa respuesta que tiene nuestro cuerpo dura demasiado tiempo. Entonces ya se podría hablar incluso de un trastorno de ansiedad. ¿Qué síntomas nos provoca la ansiedad? Suele traer consigo sudoraciones, palpitaciones, malestar torácico, angustia, mareos incluso, porque nuestra respiración empieza a ser bastante mala. Empezamos a respirar muy, muy rápido. Entonces, pues no tenemos suficientemente oxígeno dentro y podemos incluso desmayarnos. Hiperventilamos, ¿no? Se suele decir. Exacto. En ese caso. ¿Por qué crees que padecen más ansiedad las mujeres que los hombres? ¿Eso es cierto? Pues es algo que parece ser así. Las estadísticas lo apuntan, pero no se encuentra ningún factor específico por el cual lo sea. Se habla de que a lo mejor puede ser un factor hormonal. A lo mejor los cambios hormonales que sufrimos las mujeres nos pueden llevar a tener más ansiedad que a los hombres, pero aún se está investigando, no está comprobado al 100%. ¿Puede la ansiedad en algún momento llegar a producir enfermedades, incluso dolor físico? La ansiedad en sí misma no va a producir un dolor físico. La sintomatología es muy molesta. Nos puede llevar a pensar incluso en algunas situaciones que estamos a punto de morirnos, pero no nos va a generar un dolor físico, alguna enfermedad. No va a derivar en ello. ¿Qué relación tiene la ansiedad con las adicciones? Muchas personas, cuando sufren este trastorno, esta ansiedad, lo que hacen es acercarse mucho al tema de las drogas, a lo mejor, o al tema del alcohol, del café. Tiran un poquito de este tipo de estimulantes para a lo mejor olvidarse de esta sintomatología, alejarse un poco de la ansiedad. Que son como muletas, ¿no? Que nos agarramos ahí. Exacto. Hay personas, por ejemplo, que tienden a comer, a comer muchísimo. Es un tipo de adicción, adicción a la comida. La gente pues intenta buscar vías de escape para olvidarse del problema que tienen. ¿Qué son los ataques de pánico? ¿A qué nos referimos cuando decimos un ataque de pánico? ¿Qué es? Pues el ataque de pánico es algo que sufre una gran parte de la población en un momento dado. Puede venir sin que te lo esperes. No tiene por qué haber nada estresante en ese momento en tu vida. Puedes estar durmiendo, puedes estar caminando por la calle. Es un momento en el que te dan los siete males, por decirlo de alguna manera. Empiezas hiperventilar, no te encuentras bien. Es esa sensación que crees que te vas a morir. Resulta que el ataque de pánico es una de las principales razones por la que las personas acuden a urgencias. Simplemente te encuentras fatal. Es toda la sintomatología de la ansiedad en tu persona. Dura unos diez minutos aproximadamente y después desaparece. Porque si durase más, podríamos incluso llegar a morir. Es una barbaridad. ¿Qué relación guarda con la ansiedad entonces el ataque de pánico? Es un mismo trastorno de ansiedad en un momento puntual, pero es simplemente parte del trastorno. ¿Por qué dicen los expertos que el pánico se alimenta del pánico? Pues es una frase que también he oído muchas veces. Cuando estamos nerviosos, solo nos centramos en que estamos nerviosos. Cuando tenemos miedo, pensamos, ostras, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y cada vez es una pelotita que se está haciendo más y más y más y más grande. Hasta que al final estás aterrado. Pues con el pánico igual. Empiezas con los trastornos de pánico. Lo que pasa es que empiezas a pensar, madre mía, estoy respirando mal. Me está dando un trastorno de pánico. No puedo respirar, no puedo respirar. Claro, vas a más, a más, a más. Se acelera, ¿no? Se acelera y cada vez te sientes peor, cada vez te encuentras en peor estado. Digamos, ¿qué estrategias podrías darnos para afrontar una crisis de pánico? ¿Eso cómo se maneja? Pues en primer lugar hay que ser conscientes de cuándo estamos teniendo un trastorno de pánico. En el momento en que empezamos a ver que no respiramos con normalidad, que empezamos a sentir a lo mejor ciertos dolores, ciertos mareos, empezar a pensar, vale, estoy sufriendo un ataque de pánico. No pasa nada, va a pasar. Voy a tener unas sintomatologías que van a venir de repente, me voy a empezar a encontrar mal, pero no pasa nada. Esto viene y se va. Si mantienes la calma, si empiezas a intentar respirar con normalidad, pues durará menos, durará muchísimo menos y la sintomatología será más débil también. ¿Qué son las fobias? Las fobias. Pues las fobias son un miedo irracional a algo. Por ejemplo, la aracnofobia, ¿no? Un miedo a una araña. ¿Qué te va a hacer una arañita? ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a picar? No hay más. Pero es ese pánico, ese terror. Hay una araña, madre mía, no puedo, no puedo, me tengo que ir de aquí. Sufres una angustia, un miedo que no tiene sentido, no tiene sentido que lo sufras. Es como un miedo irracional, la fobia. Es un miedo irracional. ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? Esto lo hemos escuchado quizá a nivel de calle, pero explícanos un poquito, ¿qué es esto? Porque creo que tiene su importancia. Vale, el trastorno obsesivo-compulsivo viene dado por una obsesión, en primer lugar. Un pensamiento que no tiene ningún sentido. A lo mejor tú piensas que tu hija se va a matar en un accidente de coche. Es un pensamiento que entra en tu cabeza sin que tú quieras que entre. Simplemente está ahí, lo tienes, lo tienes todo el rato. Y para quitarte ese pensamiento, lo que haces es a lo mejor tocar la mesa. Dices, vale, si yo toco la mesa, mi hija no va a tener un accidente de tráfico. Y tú relacionas que si tú no tocas la mesa, tu hija entonces puede tener el accidente de tráfico. Entonces vas uniendo esas ideas, diciendo, mi hija va a tener un accidente, mi hija va a tener un accidente, pero si toco la mesa tres veces, no lo tiene. Eso es un trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, imagino que hay de muchos tipos, ¿no? Hay un montón. Hay muchísimas clases. Hay con la higiene, hay a nivel de repeticiones, hay muchísimos tipos. ¿Cómo se relacionan con la ansiedad este tipo de trastornos obsesivos-compulsivos? Estas personas, cuando tienen este tipo de pensamientos, si no realizan la acción, sienten ansiedad. Sienten que, claro, ese pensamiento que están teniendo se va a hacer real. Si yo no toco la mesa tres veces, eso va a ser real. Claro, mi hija va a morir en un accidente. ¿Cómo me voy a sentir yo? Y eso provoca. Claro. Yo soy el causante de que eso suceda. Yo tengo que hacer algo. Entonces te vas sintiendo mal porque tú eres el causante, tú eres el problema. ¿Qué es la psicoterapia interpersonal? La psicoterapia interpersonal se basa en que las personas de tu alrededor son la causa de que tú puedas tener ciertos conflictos, ciertos problemas. Entonces lo que intenta es que tú arregles esos problemas con las personas para sentirte mejor en tu vida diaria. Ingrid, háblanos acerca de la psicoterapia interpersonal. ¿Qué es? La psicoterapia interpersonal ha resultado ser muy útil con la depresión. Ha resultado ser realmente de gran utilidad para superar este problema. Y pues básicamente se basa en que las personas, las personas que nos rodean, las personas con las que vivimos, influyen en nuestra vida. Son parte de que estemos bien o de que estemos mal. Entonces lo que intenta esta terapia es resolver esos posibles conflictos que tengamos con las personas que pueden ser de nuestra familia, de nuestro trabajo, básicamente las personas de nuestro entorno. Básicamente la gente que está en nuestro entorno cercano. Exacto, la gente que nos rodea. Con lo cual es una herramienta que podría ayudarnos en la resolución de conflictos, finalmente. Sí. ¿De qué modo puede ser de gran ayuda esta psicoterapia interpersonal aplicada? Pues una de las cosas que pueden ayudar mucho en la ansiedad es que las personas que te rodean comprendan cuál es tu problema, comprendan que tú estás sufriendo, que tú estás pasando por una serie de problemas, de conflictos y tienes una sintomatología, tienes unas reacciones que tu cuerpo realiza y qué mejor que tu familia, que la gente que te rodea sepa lo que estás sufriendo y sepa cómo ayudarte a paliar ese tipo de sufrimiento. Y al mismo tiempo, estas personas que están a tu alrededor pueden a lo mejor ser parte del problema, del problema, ser las personas que te están causando esa ansiedad porque tienes esos conflictos con ella. Si realmente resuelves esos conflictos, puedes llegar a olvidarte de la ansiedad. Ingrid, realmente quizá las personas que nos estén escuchando en este momento pueden tener ansiedad o pueden estar pasando mal. Una pregunta que se están haciendo seguramente es ¿se puede llegar a controlar la ansiedad? ¿Cómo podemos controlarla? Claro que se puede llegar a controlar la ansiedad. Primero, uno de los primeros pasos a realizar es acudir a un especialista. No tanto al médico de cabecera, que también está bien que vayamos, sino como a un psicólogo, ¿no? A alguien que realmente nos pueda imponer una terapia. Porque la gente cuando tiene ansiedad solo se fija en estoy irritable, estoy sudando, estoy enfadado, no puedo dormir bien. Pero ese no es todo el problema. Esto viene derivado de algo. ¿De qué viene derivado? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el problema que nos está causando sentir esa ansiedad? Y para ello, evidentemente, necesitamos ayuda, necesitamos encontrarlo. Una vez encontrado, necesitamos tener una terapia, una terapia puesta a nuestra persona, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de comportarnos, y sobre todo relacionada con el conflicto que podamos estar teniendo para poder avanzar, para poder mejorar, para poder salir de ese problema, de esto que nos está haciendo sentir tan mal, nos está haciendo tanto daño a nosotros mismos. Finalmente es como un traje a medida, ¿no? Bueno, necesitas ver qué hay detrás para poderlo aplicar de la mejor manera, ¿no? Y cada persona tiene su medida, en este caso, con la comparación, y hay que aplicarlo de manera adecuada, pensando que cada persona es un mundo, ¿no? Exacto. Finalmente. Exacto. A nivel de ejercicio físico, ¿no? ¿Qué ejercicios podemos hacer para relajarnos y tener un control, un equilibrio que nos pueda aliviar? Pues existen varias clases de ejercicios que se pueden realizar, hay muchos que son conocidos, yo te voy a decir dos de ellos, ¿no? Uno es la respiración, tener una respiración controlada. Te puedes sentar en un sofá tranquilamente, y tienes que coger aire por la nariz profundamente, mantenerlo unos segundos en el diafragma, y luego expulsarlo lentamente. 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 Eso hay que repetirlo unas cuantas veces. Lo mejor es hacerlo unas seis veces al día, que tu organismo se vaya acostumbrando a que tú respires lentamente, a que tú estés relajado. Si tu organismo se normaliza que tú hagas eso, cuando tú sufras un momento de ansiedad, de estrés, tu cuerpo ya sabe cómo relajarse, lo recuerda. Dice, vale, yo sé cómo respirar, y ya no necesito estar en un sitio tranquilo, puedo hacerlo aquí. En el momento más estresante, puedo acordarme de cómo tengo que respirar, cómo tengo que relajarme, y cómo se siente mi cuerpo cuando me relajo. Otra de las cosas que podemos utilizar es la relajación muscular. Consiste también en estar en un sitio cómodo, con ropa cómoda, es muy importante. Y tenemos, pues podemos estar estirados en una esterilla en el suelo, o en nuestra cama tranquilamente. Vamos estirando la parte de nuestro cuerpo poco a poco, la vamos estirando unos cinco segundos, mantener la tensión y después soltar. Y nos quedamos relajados durante unos diez segundos. Lo vamos haciendo poco a poco con todas las partes de nuestro cuerpo. Podemos empezar con las manos, apretando los puños fuertemente, y relajando. Después continuamos con los brazos, haciendo lo mismo, hasta que lleguemos a un momento en que todo nuestro cuerpo haya sido apretado y estirado de alguna manera, y estemos relajados completamente. Si tú esto lo practicas, cuando estés en un momento de alta tensión, también puedes recordar cómo tu cuerpo se comporta cuando está completamente relajado. Y ya no necesitas estar apretando tu mano y soltarla para recordar cómo está relajada. Puedes ir directamente a relajo la mano, no necesito apretarla primero, la relajo. Entonces tu cuerpo se tranquiliza, se normaliza la situación, y no tienes por qué sufrir ningún problema. Finalmente son recursos que tienes ahí y que forman parte de un bagaje que puedes utilizar en un momento dado. Exacto. Y como estos hay un montón, lo único que hay que saber a quién acudir para que te los pueda dar. Correcto, correcto. ¿Qué consejos podrías darnos sobre, en este caso, nuestro estilo de vida, que nos ayudaran a combatir la ansiedad? Ya no te hablo de algún aspecto concreto, sino te hablo de estilo de vida. ¿De estilo de vida? Pues el dormir, por ejemplo, es algo que hemos menospreciado en la época moderna. Es como trabajamos muchísimas horas, luego pasamos tiempo con la familia, luego vemos la tele hasta las tantas y nos levantamos tempranísimo para poder empezar otra vez a trabajar. Es como las horas de sueño las hemos eliminado. ¿Qué dormimos? ¿Cinco, seis horas? Es importante dormir nuestras siete, ocho, nueve horas, incluso diarias, para poder afrontar el día a día. Otra de las cosas es el ejercicio físico. El ejercicio físico es algo que tenemos que utilizar sí o sí para que nuestro cuerpo esté en forma, para que estemos bien, para también la respiración. Si hacemos ejercicio es algo que también se controla muchísimo. ¿Podrías darnos algunas claves prácticas, algunos consejos o incluso alimentos para reducir la ansiedad? ¿Existen también dietas? Sí, sí que existen diferentes dietas, diferentes alimentos. Por ejemplo, hay alimentos que debemos evitar directamente, como es la cafeína, el té, el alcohol. Son sustancias que lo que hacen es alterar nuestro sistema nervioso, todo lo contrario a lo que queremos, que es relajarnos. Existen diferentes hierbas que podemos tomar en tisanas que nos pueden relajar. Luego tenemos otra sustancia, como es el triptófano, que lo contiene el plátano, por ejemplo, un alimento muy común en la vida diaria, que libera serotonina. La serotonina es un transmisor que lo que hace es, podríamos llamarlo como el transmisor de la felicidad. Nos lleva, el estado de ánimo lo aumenta. ¿Qué opinión te merecen, en este caso, los fármacos para tratar la ansiedad? Quiero decir, puede haber distintos fármacos, lo sé, pero ¿qué opinión te merece para tratar la ansiedad? Hay muchísima polémica con respecto a los fármacos. Evidentemente, hay personas que realmente lo necesitan. Necesitan tomar unos fármacos porque ya tienen un episodio crónico de ansiedad y para quitar un poquito los síntomas los tienen que tomar. El problema es que la gente cree que el fármaco elimina el problema y el problema continúa. El fármaco lo único que hace es eliminar un poquito, bajar un poquito la intensidad de esa sintomatología que tenemos, pero no la elimina. El problema sigue ahí. La gente lo que hace es acudir al médico de cabecera diciendo pues lo que me pasa es esto, tengo palpitaciones, sudoraciones, me encuentro mal, tengo ansiedad. El médico receta, pero tras la receta tiene que haber una terapia. Sin la terapia, el problema continúa. Entonces, la persona no mejora y lo único que hace es engancharse a unas pastillas que va a tener que seguir tomando durante muchísimo tiempo. Cuando a lo mejor, en muchas ocasiones, no hace falta acudir a la pastilla, sino que se puede acudir a la terapia. ¿Es parecido a la fiebre? Quiero decir, la fiebre viene por algún motivo que hay que erradicar, pero la fiebre es un síntoma. Finalmente, si le das a alguien un fármaco para bajar la fiebre, no solucionas el problema, ¿no? En este caso sería parecido, ¿no? Exacto. Bien, y finalmente, Ingrid, ¿crees que la fe y la confianza en Dios puede ayudar a disminuir los problemas de la ansiedad, el tener una creencia profunda, unos principios, unos valores cristianos, podría ayudar? Claro que puede ayudar. En ningún caso tenemos que decir, bueno, como soy creyente, no voy a padecer este tipo de enfermedades. Eso es un craso error, evidentemente. Todo el mundo puede llegar a padecerlas. Pero sí que puede ser un apoyo muy fuerte en nuestras vidas, algo que nos ayude a continuar adelante. Esa confianza, esa fe en Dios, esa paz que nos puede dar un Dios en el que creemos, eso no tiene precio, eso no es un fármaco, eso no es una terapia, eso es algo muchísimo más fuerte, mucho más grande. Evidentemente, tampoco estoy diciendo que las personas que padezcan ansiedad digan, ah, bueno, yo creo en Dios, ya está suficiente. No, tampoco es así, ¿no? Yo creo que Dios ha puesto personas en el mundo, y ha puesto personas para ayudarnos a salir de esas situaciones, como puede ser un psicólogo, como puede ser un familiar que esté a nuestro lado, que nos ayude a salir de ese bache. Muy bien, muchas gracias. Un tema importante, el de la ansiedad, ya ven ustedes, especialmente en estos tiempos de crisis. De todos modos, como ya han visto, hay algunas cosas que podemos poner de nuestra parte para luchar contra este terrible estado mental que tanto daño nos hace. Muchas gracias, Ingrid Bell, psicóloga, por habernos ayudado a comprender la importancia de estos temas tan difíciles a veces de controlar. A vosotros ha sido un placer. Pues vamos ya, queridos televidentes, en estos momentos, como siempre, a nuestro espacio resumen de En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. ¡Gracias! 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 Bien, nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrece cursos www.cursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas, propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!